¡Qué fuerte! ¡El Señor de los Dragones es libre! ¡Eh! ¡Señor de los Dragones! ¡Ven a por mí! Sí, olvídate del cuento. Venga ya. El villano nunca cae derrotado por labradestinos en la primera misión. Aún así... Eres más fuerte que todos los que había enviado antes. ¿Será posible? Será posible. Volveremos a vernos, labradestinos. Pero por ahora tengo que ir a visitar a una vieja amiga brillante. Si cuadra, volveremos a vernos. ¿Cachis ha huido? Tenemos que dar con él. Quiero el botín de ese jefe tan chungo. ¡Gracias! ¡Chino! ¡Suscríbete! 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 La derrota definitiva va a hacer mal. Pese a vuestros heroicos esfuerzos, ¡el Señor de los Dragones ha huido! ¡Echa el freno! ¿Lo habéis escuchado? ¿Amiga? ¿Brillante? ¿Cuadra? Sé a dónde se dirige. ¿Quiere vengarse de la Reina Semental del culo? Para avisar a la Reina Semental del culo de que el Señor de los Dragones ha escapado, tendréis que emprender un largo viaje a través de Mundo Asombro hasta la capital, Cascua. ¡Suscríbete! 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 Da la impresión de que hay todo un mundo esperando a que vayamos a matar y saquearlo. ¡En efecto! ¡Os doy la bienvenida a... ¡Mundo Asombro! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh! ¡La ruta de Casco Alegre está bloqueada! ¡Habrá que atravesar la hierba alta! ¡Un malandrín se abalanza! ¡Encuentro aleatorio! ¡Ja! ¿Podemos solucionar esto pacíficamente si me das tu dinero y dejas que te mate? ¡Suscríbete! ¡MuyeroTS y G to MP! ¡Espera! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Un sacrificio más! ¡Espera que tu escudo sea bueno! ¡Vuela sin miedo! ¡Hechizo listo! ¡Hechizo! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh, Tina, ¿te sientes sola? ¿Qué? No, para solo tú. Yo tengo colegas, pero a patadas. Mira, mira estas monadas. Estas monadas tan monas. Este de aquí se llama Dimitri Brincodopoulos. Y estos son sus primos que vienen de fuera del estado. ¿Y por qué hacen tic-tac? Buenísima pregunta. Es que también son bombas. Genial. Un placer conocerte, Dimitri. ¡Vamos! 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 ¡Es para mí! ¡No toquéis ese botín! ¡Ahí hay un blanco fácil! ¡Puedo lanzar hechitos! ¡Puedo lanzar hechitos! ¡Vamos! ¡La vuelta de un avistado se impone! ¡Amistad tóxica! ¡Un blanco muy jugoso! ¿Qué labra de espinos? ¿Sóis que me entiendan? ¿Qué? ¿Qué? ¡No sabía! ¡Debería haber preparado su juicio! ¿Ves? Un cristal mágico que pertenece a un altar roto en algún lugar de Mundo Asomto.